Nueve en punto de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Valentina Rodríguez y me da muchísimo gusto de que esté aquí en la señal de ADN 40, porque llegamos a viernes, hay que festejarlo y como no, haciéndolo bien informado. Si no dice otra cosa, nos arrancamos con la noticia. ¿Y qué está pasando en las calles de la Ciudad de México? No los cuentas tú, Carmen Sánchez, adelante. Muy buenos días, estamos contentos porque estamos en viernes. Así es, Valentina, muy buenos días. Visto, sé que para muchos es temprano todavía y más que estamos en vacaciones, que los niños aún no regresan a la escuela, pero ¿te has encontrado a alguien que te ha comentado que ha tenido algún tipo de incidente o percance por ese tipo de alcantarillado sin un registro, sin una tapa? Mira, como lo comentas, hay muy poca gente justamente ahorita en las calles, lo que sí es que en redes sociales, pues hagan caso y ya se trasladen a esa zona para reparar estas alcantarillas que no tienen tapa. Carmen, feliz fin de semana, pásatela de lo lindo. Ahora, justamente como este registro sin tapa, usted también puede hacer su denuncia ciudadana en nuestras redes sociales, arroba dn40, ahí en Twitter, deja la denuncia, deja toda la información y todos los datos, que a las 12 del mediodía, Saray Uribe estará leyendo sus mensajes en vivo. No se olvide de acompañar su denuncia o su solicitud de ayuda con el hashtag ciudadano en tiempo real. Hacemos punto y aparte con esto y nos empezamos de inmediato con la agenda roja de este viernes. Y miembros de la familia LeBarón presentaron una denuncia penal. Detuvieron a cuatro policías estatales. Una jueza del Estado de México desechó una demanda de... En Sinaloa, un trailero se quedó sin frenos cuando circulaba... Ocurrió una balacera en la zona comercial de Mixcalco. Tres personas intoxicadas por humo dejó el incendio. La Facultad de Ingeniería de la UNAM se fue a paro, entre otras. Nueve con once minutos de la mañana tenemos que hablar de política y políticos. Durante la reunión bilateral México-Estados Unidos en materia... El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó... En nuestra revisión de la prensa, el Heraldo de México da a conocer que la dirigencia y la fracción parlamentaria... Quiero que hagamos un paréntesis. ¿Se ha preguntado si existe una opción innovadora y diferente para estudiar la universidad? Bueno, la universidad... Vamos a otro tema, es viernes y también tenemos que hablar de deportes. El nuevo entrenador de Tigre estuvo un debut victorioso en competencias internacionales. Y hoy habrá expectativa por el sorteo de la Copa Oro 2023. Le platicamos de esto en las siguientes breves. Es momento de hacer una pequeña pausa, usted no le cambia aquí a dn40.mx. Al regresar practicaremos el panorama internacional y en este temiento tenemos toda la información sobre Drake Bell. Eso a la vuelta. Continúan las protestas en Francia. En el día 12 de la huelga... Y detuvieron a un miembro de la Guardia Aérea Nacional de Massachusetts. Este sujeto es señalado como el sospechoso. Y ya que estamos en la Unión Americana, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó la noche en Nueva York. El gobierno de Noruega informó que expulsó a 15 funcionarios de la embajada de Rusia. En Pekín este viernes se cumplió el encuentro entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio. Pero en más de la agenda global, el Sol de México destaca que durante su visita a China... Vamos con este resumen a esta hora de la mañana. Comenzamos con temas meteorológicos. Ayer, después de mediodía, cayó una tormenta en el sur de la Ciudad de México. Dos personas detenidas es parte de lo que dejó un operativo en una casa de la colonia. Nos pasamos a Oaxaca porque allá ocurrió un accidente, un fuerte accidente. Mónica Sañera ya está con nosotros. Mónica, para este fin de semana, ¿de qué platicaremos hoy? ¿Cómo estás, mi Vale? Buenos días. Vamos a hablar contigo. Nos vamos al tren del meme. Rápido, corriendo. Estamos arriba.